Este miércoles en Texas, Estados Unidos, cuatro personas y otras 16 han resultado heridas, algunas de ellas en situación crítica en un tiroteo en la base militar de ese país. El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Michael McColl, ha explicado que entre los fallecidos se encuentra el atacante. Por otra parte, las autoridades no encontraron vínculos con el terrorismo en el suceso y aseguran que el tirador utilizó un arma recién comprada.